Bien, vamos a ver la primera afirmación que nos da el autor Habla del hospital El hospital está Comenzando, empezando Beginning Empezando El hospital está empezando, dice Construction Construcciones Dice ¿Para qué? Dice Repair Repair en inglés Reparar o arreglar ¿Para reparar o arreglar qué cosa? Dice Damages Damages en inglés es daños ¿Sí? Entonces El hospital Dice la primera afirmación Que hay que ver si es verdadera o falsa El hospital está Empezando Construcciones Para arreglar Daños ¿Verdadero o falso? Según lo que dice el texto ¿No? El hospital está haciendo estas reformas para arreglar Daños que hay en las estructuras ¿Sí o no? ¿Verdadero o falso? Por lo que dijimos Por lo que estuvimos viendo ¿Qué les parece? ¿Por qué es que están empezando? ¿Verdadero? No sé ¿Cómo? Sí Bueno La La T quiere decir Verdadero Y la F La obligatura de False en inglés True en inglés Quiere decir verdadero O sea El hospital está empezando Unas construcciones Para reparar daños Yo únicamente pregunto ¿Verdadero o falso? ¿Lo está haciendo para reparar daños? ¿Estas reformas? ¿O por otras cosas? Dice el cartelón ese que pusieron en la puerta Al principio ¿Por otras cosas? Por otras cosas Exacto Puto se escuchó entrecortado Por otras cosas Según lo que dice El Este Letrero En realidad no es un letrero Es todo un cartelón Según lo que dice Es para Darle A sus pacientes Como un aviso De cómo está constituido Vendría a ser Cómo está Ay Cuando está Una En un piso Otra cosa En otro piso Claro En realidad Claro Sí Y todo eso Que está haciendo el hospital Es El servicio De este Se va para acá El otro para acá A este Se puede entrar solamente por acá El otro por los ascensores Nada más Bueno ¿No? Los que no le gustan los ascensores Están chochos Porque A cirugía solamente Podés llegar por los ascensores Con lo cual Si estás laburando En el piso 12 Y te mandan a cirugía ¿No? Estás Chocho Si no te gustan los ascensores Obviamente Estás chocho Bueno Conozco gente Que se baja 11 pisos por el jalera Porque no quiere tomar los ascensores Porque Le empieza a dar vértigo Se marea Y Y es verdad Gente Que he conocido Muy cercana Así que bueno Eh Porque Yo digo Como dijo la compañera Que el hospital Está Empezando Sí Una construcción Pero no para reparar daños No por reparaciones Sino Por reformas ¿Por qué? Para darle A los pacientes Como dice acá La mejor atención posible O sea No porque Este Este Hecho percha El servicio De tal ¿No? No porque Este hecho percha Cardiología No, no, no Es para Mejorarlos En realidad ¿Sí? Mejorarlos ¿Sí? Por eso dice Mejorar Nuestras instalaciones Acá ¿No? Entonces dice Necesitamos Para hacer esto Mejorar Actualizar Nuestras instalaciones Para dar A los pacientes La mejor atención posible No para reparar Eh Daños ¿Sí? O sea que En este caso Si yo tengo que marcar Verdadero O falso Ya sea que lo marque Con la T Que es en inglés O con la B corta Que es en español El verdadero Ya sea que marque Verdadero o falso Eh Con en inglés O en español Quiero decir Acá yo marcaría La F ¿Sí? De falso Porque No está No está haciendo Las construcciones Para Eh Reparar Eh Daños En la estructura De los servicios O del edificio Si no Para hacer Mejoras En eh En servicios Que están bien Pero que Van a estar mejor Según ellos Después de la Eh Reforma ¿Sí? Entonces este sería falso Porque el objetivo No es reparar daños Sino Brindar una mejor atención Bien Eh Igual Esta parte Cuando yo tomo Verdadero o falso Esta parte Las oraciones No las suelo poner En inglés Pero Si tienen que poner Si es verdadero O falso De acuerdo a Texto que vimos ¿Sí? O sea Se entiende Que como dije Creo que lo dije La clase pasada Yo, ¿no? Que el objetivo De la materia Más allá de que es inglés Es lecto Comprensión Y Eh Nosotros eso es lo que Estamos haciendo Cuando vimos Todo Este cacho De De letrero Entonces En un verdadero falso Es un poco más sencillo Para ustedes De acuerdo a lo que vimos Acá poner Ah, esto es así Verdadero O falso No digo que sea Que porque lo pongan En español El ejercicio va a ser Quizás para ustedes Recontra fácil ¿Sí? Pero En el sentido de que Pero si va a ser Más fácil para ustedes Poder interpretar Esta Esta afirmación Es verdadera Es falsa Se condice Con lo que dice El texto No ¿Sí? Sí Profe ¿Y tenemos que responder Con Con la T Y con la F? Depende de Si yo pongo la Si yo pongo la consigna En español Voy a poner la B O la F ¿Sí? Es lo mismo Aunque ustedes pongan la T Yo voy a considerar Como que quisieron poner Que es verdadera ¿Sí? No 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 Todavía no llegué A A ese nivel Tan Quilloso De correr Todavía no Bien En la segunda afirmación Que da El autor Del libro Dice Habla sobre El servicio ¿Sí? De Dice Radiology El servicio De radiología Dice Está Is On O sea En Está hablando De pisos Acá ¿Sí? Fíjense que dice Floor Piso ¿Sí? Está Está en No Sobre No es lo mismo Estar En En el piso Que estar Sobre el piso Para ellos O sea Bueno Ahora vamos a ver Porque son así De quisquillosos Con el idioma Same Quiere decir Mismo Mismo Entonces El servicio De radiología Está En El mismo Piso Está en El mismo Piso Que En este Caso Lo traducimos Que Porque están Comparando El servicio De radiología Está en El mismo Piso Que El servicio De Cardiología Verdadero O falso Perdón Porque Me había puesto A pensar algo Pero De vez en cuando Lo hago Es verdad Es verdadero O es falso Que el servicio De radiología Está Al mismo Nivel Piénsenlo Que están Al mismo Nivel No como Piso En este Caso Porque el autor Ahí hizo Una Le faltaron Los cuernitos Nada más La autora Pero El servicio De radiología Está en el mismo Al mismo Piso Punto Yo Está Al mismo Nivel Verdadero Profe Verdadero Si Por lo que Vimos Acá Fíjense Que dice Está Enfrente Está Enfrente Cardiología Acá Está En el Sótano Por eso No dije Piso O subsuelo Algunos No consideran Al subsuelo Un piso Si Porque está Debajo Del nivel Del piso Debajo De planta Baja Servicio De cardiología Está Por las Reformas En el Texto Recuerden En el Sótano Enfrente Across From Enfrente De O Frente A Y Justamente Aquí tenemos Radiología ¿Sí? O sea Que sí Están En el Mismo Al mismo Nivel Digamos No en el Mismo Piso Si quieren ¿Sí? Pero sí Están Al mismo Nivel Entonces ahí sí Es verdadero Radiología Y cardiología Están En el Mismo Piso O Al mismo Nivel Si se Quieren ¿Sí? Bien Esa sería Verdadera Sí Aquí yo pondría La T De verdadera O la B Corta Si lo estoy Diciendo En español Bueno Vamos a ver La última De este ejercicio De lo que tiene Que ver Con la lectura Habla de Los Patients Los pacientes ¿Sí? Vamos a ver Qué dice Dice Have To El verbo Have Este que estoy señalando Con la flechita Bueno Molesta un poco Acá El verbo Have Este que estoy señalando Ahí con la flecha Quiere decir Tener ¿Sí? Y cuando está con Esta preposición La T O To Es Tener que En el modo de Si o si Tengo que hacer Esto Casi al modo de Obligar Casi Al nivel de una Especie de Obligación ¿Sí? O sea Es necesario Que los pacientes ¿Sí? O los pacientes Tienen que O sea No les queda otra Que hacer Esto Que dice el autor A continuación Los pacientes Tienen que Dice Go through Go through Vamos a verlo Primero por partes El primer La primera palabra Go En inglés Quiere decir Ir Y la segunda Palabra Through O sea A través de Los pacientes Tienen Si yo lo Traduzco Literalmente Ir A través Ir A través Hay un barbo En español Que es Que Lo utilizamos Nosotros En vez de decir Ir a través De Ir a través Pasar Atravesar Claro Atravesar Atravesar Que viene Que viene Justo De esa De la Conjunción De ir A través De un lugar Atravesar Los pacientes Tienen que Atravesar El servicio Department De anatomía Patológica Pathology Esta TH De acá Lo dije Pathology Porque se pronuncia Como una Z Un poquito más suave Que la que tenemos Nosotros Pathology Los pacientes Tienen que Atravesar El departamento De anatomía Patológica Para To Para Llegar Get Uno de los tantos Significados de Get Es llegar ¿Sí? Para llegar A Dice En este caso Fíjense que To significa Una cosa Para Para Y en este caso Significa otra En este caso A Los pacientes En resumen Los pacientes Tienen que Atravesar El servicio De Patología De anatomía Patológica Para llegar A Ortopedia A traumatología ¿Verdadero o falso? Falso Tienen que atravesar Dermato Exactamente Tienen que atravesar Dermatología Para llegar A Traumatología Yo hubiera dejado Traumatología Donde está Porque se junta Mucha gente En traumatología Entonces Es como que Los hacen ir Por un corredor Todos Se junta gente Se junta gente Y por miguero Por debajo de la tierra Una cosa Tremenda Hubieran mandado A otro servicio Menos concurrido ¿Sí? Como Alergia Por ejemplo Y Lamentablemente En mi experiencia Yendo a hospitales Y todo eso Urología También Muy poco Concurrido Lamentablemente Fíjense la diferencia Que hay Para los hombres Urología Te dan el turno Para dentro de dos días Y ginecología Andá a encontrar turno Bueno Eh Qué diferencia O sea El hombre El hombre Para ir al médico A veces No todos No todos Pero Muchos hombres Para ir a urología Ni te digo Si el urólogo Los deriva A urología Que es El equivalente Exacto De ginecología Para el hombre Ahí ya directamente A veces La señora La pareja O quien sea Lo tiene que llevar De los pelos Viene el hombre Vos lo ves Al hombre Que viene Refunfuñando De pareja Cosas así Es Bueno Entonces Eh Ya vimos Esto que Es de Verdadero Falso De acuerdo A este texto Si este texto Es importante Traten de tenerlo Al lado De tenerlo cerca Las anotaciones Que hayan hecho Lo que sea O tener el video Cerca Los videos Porque siempre Son dos partes Que hago yo En youtube O en instagram Siganme en youtube Que estoy en youtube Siganme en instagram Que tengo instagram Bueno Eh Salvando las payasadas Que hago Digamos Dejando eso Aparte Vamos a aprovechar Los poquitos minutos Que quedan Para hacer Por lo menos Uno De estos Que están acá Si Eh Vamos a hacer este Perdón El de Número 4 Este Este nos va a llevar Nos llevaría mucho más tiempo Si Vamos a hacer este Número 4 Dice Check Fíjense que tiene El simbolito De la tilde La famosa tilde Que los profesores Nos gusta Algunos no les gusta Mucho poner En la La respuesta Porque quiere decir Que está bien ¿No? Si Check Dice Tilda Check Tilda Tiene muchos significados En este caso Como nos muestran la tilde Si lo vamos a traducir Como tilda ¿Si? Tildar La oración ¿Si? La oración Que use La parte Anderline Quiere decir Subrayada Tilda La oración Que use La parte Subrayada Como pueden ver Siempre hay una palabra Que está subrayada Bien Entonces Retomando Tilda La oración Que use La parte Subrayada De forma Correcta Una de las dos Usa Esta palabrita Que está subrayada Correctamente Y la otra No Vamos a ver Por lo menos En este primero ¿Si? Hoy ya estamos Cerca de la hora ¿Cuál de los dos Es el que usa ¿Si? El servicio Que está subrayado De forma correcta Ralph ¿Si? Nombre de varón En inglés Ralph Dice Está Is En At Generalmente Se puede traducir Como En O A ¿Si? En este caso En Ralph Está En el servicio De cardiología ¿Si? Cardiology Department Because Porque Porque Because Es el porque Que se escribe Todo junto ¿Si? El que está diciendo La causa Ralph Está en el departamento En el servicio Perdón De cardiología Porque Su corazón His heart El su Sería este Su de él ¿Si? Su corazón Heart Está ¿Qué es lo que es El corazón? Beating Latiendo ¿Si? Esa es el La palabra en inglés Para Latiendo Beating ¿Si? Por eso Latido En inglés Se dice Beat Hasta la T B E A T Como la aplicación Beat Bueno Esa aplicación De transporte Bueno Ralph Pero Significa otra cosa En esa aplicación Beat En cardiología En medicina Significa latido O Latir Como verbo Y Beat In Es latiendo ¿Si? ¿De qué forma Está latiendo? Abnormally O sea No está latiendo De forma normal ¿Si? Anormalmente Si lo quieren Traducir así Entonces La oración A dice Ralph Está en el servicio De cardiología Porque su corazón Está latiendo De forma Anormal Me parece Lógico ¿Si? ¿Te sentís que estás Con taquicardia? Ok Vamos Vamos a ver Anda primero La guardia Seguramente Pero bueno Quizás Él ya tiene Turno Para cardiología Entonces Fue a cardiología Tuvo que ir Hasta el sótano Otra elección Que me parece Mudar a cardiología Al primer subsuelo Me parece Pero bueno No importa Este Oración B Este tipo Se queja por todo No no Simplemente Bueno Para mí Mudar a cardiología Al subsuelo Bueno Oración B Los doctores Dice ¿De qué servicio De anatomía patológica Los doctores Son los médicos Del servicio De anatomía patológica Respond Esta es una forma Muy formal Esta es una forma Muy formal Perdón Esta es una manera Muy formal De decir Responden Responden a ¿Si? Responden Es algo muy formal Ese verbo En 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 inglés Los doctores Entonces Del servicio De anatomía patológica Responden a Dice Situations Situaciones ¿De qué tipo? Dice Emergency De emergencia O sea Traducido De emergencia No Los doctores De anatomía patológica Responden a situaciones De emergencia Bueno ¿Cuál es la Oración La A o la B La que está Digamos La que tiene puesto El servicio Correctamente Entonces La A La A Muy bien La A Exactamente Porque los doctores De anatomía patológica No responden A situaciones De emergencia En realidad Sino Los de Justamente Los de Emergentología Guardia El médico De guardia Justamente El médico O los médicos De guardia Sea la guardia General Sea la guardia De otorrino Sea la guardia De traumatología De quinesiología De traumatología O la guardia De pediatría Esa sí Responden a situaciones De emergencia Sobre todo La guardia General O emergentología Bueno Vimos justo Con el tiempo 9 y 20 ¿Sí? Entonces bueno Hasta que hemos llegado Tienen que dejar O de dejar Grabar